Puerto Vallarta El robo de autos en el México creció 13,3% de julio de 2017 a junio de 2018, ya que fueron hurtados 92.546 vehículos asegurados, informó la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, AMIS. Lea también, Estados Unidos, se piratea a traileros mexicanos. Este es el nivel más alto desde que se tiene registro, ya que hace un año se habían contabilizado 81.661 unidades robadas. Con ello, el sexenio de Enrique Peña Nieto es el de más autos robados, ya que desde que entró su administración este delito subió 31%, con 434.562 vehículos hurtados cuando de 2012 a 2014 se había registrado un decremento de 7%. Lea también, crédito automotriz claves para elegir el plan adecuado a autos de Nissan, los más robados, foto, Pexgear.com Recaredo Arias, director general de la AMIS, comentó que los 92.546 autos robados de junio de 2017 a julio de este año representan 45% de los autos robados a nivel nacional, ya que solo 31% del parque vehicular se encuentra asegurado. El directivo expuso que en el primer semestre de 2018 se denunciaron 99.000 robos de vehículos en el país, mientras que en los últimos 12 meses fueron 200.000 denuncias, es decir, el doble de las 92.546 vehículos hurtados. A su vez, Recaredo Arias informó que en el primer semestre del año la delincuencia robó 45.531 unidades, lo que significó un aumento de 4,9% respecto al primer semestre de 2017. El directivo presentó las 15 submarcas de automóviles con mayor número absoluto de robos, donde el Suru de Nissan es el más robado, seguido la Pica PNP300 y el Versa de la misma marca. Por frecuencia, es decir, respecto al número de vehículos asegurados de la misma marca, las motocicletas Itálica, Honda y Yamaha de motor 111 A250 fueron las más robadas con 4,86% de frecuencia. Le siguió el Suru de Nissan con una frecuencia de 3,44%.